Bueno, esta reunión ha servido para conocernos. Nos hemos visto, algunos de los socios ya nos conocíamos, pero otros nos hemos visto la cara por primera vez. Muy agradable todo y entonces eso también cuenta porque vamos a estar 24 meses juntos trabajando en este proyecto, que son dos años enteros, entonces es importante trabajar con personas con las que estás a gusto. Perfecto. ¿Qué pasará en los próximos meses? No lo sé, no lo sé. Espero que sigamos trabajando igual de a gusto que hoy, que ha sido en esta primera jornada. Perfecto.